Adriana, tienes la palabra. No sé si escucho. Sí, aquí estoy. Gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Les voy a hablar de un tema bastante interesante que son los extremófilos en Bolivia y su enorme potencial. Entonces comenzamos. Viviendo a más de 3,800 metros de altura, extremófilos de ardientes reservorios del atriplano boliviano y su potencial en biocombustibles. Primero vamos a comenzar con una línea de tiempo. Y es que Orellana afirmaba que en los inicios de la vida se veían a los termófilos y que estos dominaban. Y estos podemos encontrarlos en distintos reservorios. Y vamos a ver un par de imágenes de los mismos. Aquí podemos ver tres diferentes reservorios. Aquí hay una piscina bastante caliente de un verano y otros dos que son prácticamente barro caliente. Es una mezcla de barro, arena, tierra y altas temperaturas. Entonces aquí podemos ver que viven los extremófilos y que tienen una alta capacidad de adaptar sus proteínas. Y esto implementa su habilidad de estar tranquilos, de estar estables a una alta temperatura. Entonces en estos extremófilos nosotros nos enfocamos en los que son los termófilos. Podemos ver aquí los termófilos que producen enzimas, enzimas termoestables. Estas enzimas se degradan eficientemente en biomasa lignocelulósica, que es silosa, celulosa, etc. Para la producción de biocombustible líquido. Entonces así llegamos a este importante punto de los biocombustibles. Cabe recalcar que es un enorme área de interés. Sin embargo, en Bolivia simplemente solo un microorganismo fue evaluado desde este punto de interés. Que fue el caloramator biolidensis. Este es un mapa de Bolivia. Y tenemos los que son las aguas termales de Capacho y las aguas termales de Chaquí. Nosotros vimos nueve tipos de microorganismos. Y en estos podemos ver dónde están ubicados los más importantes. En las aguas termales del Capacho se encuentran los consorcios 2B y FT3. Y en las aguas del Chaquí está el más importante para este estudio, que es el caloramator boliviense. Ahora vamos a tocar el tema de la biotecnología y los biocombustibles. Tomando en cuenta que los termófilos son organismos que están muy cómodos a un crecimiento entre 44 grados y 80 grados centígrados. Entonces, estos son los más importantes que hemos visto. Está el caloramator boliviense 45BT, los consorcios FT3-2B y la BGS-TPT. Esta es una imagen de cómo se ve el caloramator, que fue como el foco, fue la estrella en este estudio, porque tiene grandes potenciales en el biotanol. Se investigó a profundidad y por eso esta cepa, que es la 45BT, fue secuenciada. Y esto es muy importante porque tenemos acceso al KETBANK y gracias a eso podemos tener un buen análisis de la biodiversidad de los termófilos cultivables en Bolivia. Aquí tenemos un gráfico para dar un ejemplo de por qué es tan importante el caloramator boliviense. Y es que esta es una gráfica en donde se puede comparar la producción por el proceso y el etanol producido. El caloramator tuvo tres artículos en donde fue estudiado tres diferentes tipos de fermentación. La primera fue en donde el sustrato era silviosa y serviosa y se ve que los niveles son un poco bajos en cuanto a niveles de producción. Luego el segundo método fue igual, un poco mayor gracias a un bioreactor, en donde vamos a explicar un poco más detalladamente los procesos después, con un nuevo sustrato que es el bagazo de caña de azúcar. Ahora vamos a mostrar el punto más importante de esta investigación que es en donde en el tercer método que fue alimentación por lotes, tenemos 33 gramos litro de producción y esto fue con el almidón de yuca hidrolisada y es un nivel altísimo. Estos son los otros consorcios y microorganismos, los FT3 y los 2B y la pichía. Lamentablemente en los artículos y las tesis que fueron revisados, este tuvo un enfoque mucho más biotecnológico de la obtención del biocombustible, del etanol más en sí que el análisis genético de los microorganismos en sí. Entonces estos no fueron sintetizados ni estudiados a profundidad, simplemente se vio el estudio biotecnológico para protocolos y ver su protección en etanol. Esta es una gráfica de su producción. En cuanto al consorcio 2B y F3, podemos ver que en el 2B el sustrato que más produjo fue la glucosa y fue de un 0.25% y en el FT3 fue la silosa, con una producción total de 0.73%. En el caso de la pichía, fueron dos tipos de sustrato, uno sintético y uno hidrolisado, en donde uno tuvo unos 0.3 y unos 0.4. Y esto no está mal, tiene un gran potencial en biotecnología y por eso fue estudiado y resaltado. Sin embargo, no es tanto como el caloramator 45B, sin mencionar que es nuevo. Aquí tenemos un par de cruces de variables que son bastante importantes. Primero tenemos la producción versus tiempo, y es que si bien el caloramator tiene una gran producción de etanol, toma bastante tiempo también producirla, ya que su tiempo total es de 216 horas. Sin embargo, eso es muy bueno para la cantidad que produce. En cambio, el 2B, el F3 y la pichía tienen una producción de menos horas, pero también es mucho, mucho menor su producción de etanol. En cuanto a la producción de etanol, comparamos todos los microorganismos y de nuevo, la que más brilla y por mucho es el caloramator. Entonces, ¿por qué el caloramator es tan importante? Vamos a explicar sus etapas de fermentación que fueron tres. La primera fue por fermentación continua, en donde se aislaron los sustratos y el caloramator y se suplementó con paja de trigo. La segunda fue por fermentación continua también por medio de un bioreactor. Entonces, con este bioreactor se inmovilizaron todas las células y se hizo un control muy exhaustivo del producto y el consumo del suministro en cuanto a silosa y celobiosa, a temperaturas mucho más altas, cerca de los 65 grados centígrados. En cuanto a la fermentación hermana aeróbica, se hizo por lotes y tuvieron seis fases, a una temperatura de 50 grados centígrados, y con diferentes tipos de presiones parciales. Ahora vamos a mencionar de los consorcios FT3 y 2P. En cuanto a los consorcios, tuvieron encapsulamiento en perlas de alginato y selección primaria. En cuanto a la encapsulación de perlas de alginato, se aislaban estas y se mezclaban. Y al mezclarlas con otro líquido, se formaban las perlitas. En cuanto a la pichea, se formaba el hidrolisado gracias a caña de azúcar. Entonces, se extraía la celulosa y ésta se le liberaba en procesos de fermentación. Esto producía enzimas diferentes y degradaba en el azúcar y gracias a ésta se podía producir el biotanol. Para continuar, cabe recalcar que es bastante importante mencionar que Bolivia tiene un gran potencial en termófilos cultivables. Sin embargo, usualmente el foco se va a este tipo de tecnologías para protocolos. Por ejemplo, el tubo de role, que fue otra técnica de aislamiento de los consorcios, en donde se sembraban dentro de gelatina y éstas se aislaban para que crezcan ahí mismo. Entonces, con todos estos protocolos y estos medios que sí fueron muy importantes y ayudaron bastante en cuanto a los potenciales en biocombustibles, los microorganismos no tuvieron como el rol principal, el rol protagónico. No fueron estudiados a profundidad como el calor amatol 45B. Por último, quiero agradecer al equipo que trabajó conmigo en cuanto al estudio de los tres tesis y los cuatro artículos para este póster científico. Y ahora en cuanto a las conclusiones. Quedó claro que el calor amatol 45B tiene un gran potencial para estudios. Sin embargo, sus artículos fueron hechos hace aproximadamente siete años. Entonces, de no ser por esta sistematización, que es bastante importante, de tener una base de datos de todos los microorganismos, de todos sus datos, de todos sus análisis, todos los estudios se pierden. Entonces, el punto de ver que Bolivia tiene un gran potencial, también se pierde. Así que es bastante importante tomarle valor y como animar a las personas a que continúen con estos estudios y también al gobierno para que trabaje con los científicos bolivianos. Y solo me queda agradecer a las personas que están viendo esto. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Ha estado muy buena tu presentación. Y esta parte les voy a ir diciendo que es una parte donde hacemos como una recolección de datos de la parte de bioetanol y toda la parte que se puede hacer, biogas o diferentes aplicaciones para la producción de energía. Y después de esto vamos a empezar a hablar de la parte molecular. Pero antes le voy a dar su pregunta a Adriana. Vamos a hacer una pregunta después de cada expositor. Y esta persona ha hecho la pregunta a través del QE de Zoom. Y dice, ¿se tiene ya un conocimiento en otros países de la cuantificación de producción y esta es viable para Bolivia? Yo creo que esta persona está queriendo preguntar, Adriana, si tú sabes que esta tecnología ya se está usando en otros países. ¿Tú sabes si hay alguna producción de biocombustibles en otros países? ¿Te puedes dar como ejemplo a la persona que está preguntando? Gracias, Tania. Bueno, de hecho sí están utilizando, sí están produciendo biocombustibles en otros países. Y como el método más popular es el de fermentación. Y sí es viable para Bolivia, pero se necesita a los estudiantes que estén al tanto para poder darle vida a estos microorganismos. Ya que los tenemos y tenemos un gran potencial, sin embargo, solo están ahí. Y tenemos que darles más atención. Pero sí, efectivamente. Gracias por la pregunta. Gracias. Sí.